Buenas tardes a mis compañeras diputadas, a mis compañeros diputados, presidenta, diputada Ingrid Krasopan y Chemelenski, también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a los medios de comunicación que nos acompañan. De acuerdo con las Naciones Unidas, no existe una definición internacional aceptada universalmente que acote el grupo de edad que comprende la juventud. Por ello, nos apegamos a la ley de la juventud vigente en nuestra entidad, en la cual identifica a las juventudes como a las mujeres y los hombres cuya edad está comprendida entre los 12 y 29 años de edad, es decir, a quienes se encuentran en un periodo de vida entre la infancia y la adultez. Siendo los jóvenes, actualmente como lo enmarcó la UNICEF, en el Día Internacional de la Juventud 2020, las personas constituyen la generación más numerosa de la historia, lo que nos convierte en el motor, no sólo de nuestro Estado, sino también de nuestro país, y nos coloca en peldaños importantes para la toma de decisiones. Tenemos la capacidad, como lo menciona la UNICEF, de transformar problemas en oportunidades, enfrentando los diversos desafíos para salir avantes. Somos ese pasado, este presente y ese futuro próximo impulsor de la sociedad. Las juventudes mexiquenses constituimos una importante fuerza social, económica, política y cultural. En nosotros recaen muchos de los esfuerzos de la política social impulsada por el gobernador del Estado, Alfredo del Mazo Maza, como lo son los apoyos para el transporte y también las tarjetas del descuento para quienes estudiamos y trabajamos, así como los que tenemos becas escolares y también los que nos apoyan en las personas que estudian en el extranjero. También hay recuperación de espacios públicos para los que queremos practicar deporte. Lo que nos conlleva como jóvenes a ser protagonistas y menos testigos de los que está pasando en la vida política de nuestro Estado. Es importante respaldar a las juventudes, pues significa impulsar a quienes creamos, construimos, aportamos y cambiamos la forma en la que vemos al mundo. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica realizada en 2019, perdón, en 2018, en México había 30.7 millones de jóvenes. Para comprender la dimensión y la fuerza que representamos como sector, al que orgullosamente pertenezco, los jóvenes somos el 24.6 por ciento del total de los habitantes de este país. Adicionalmente, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, al cuarto trimestre del 2019, el 67.3 por ciento de los hombres jóvenes y el 40.5 por ciento de las mujeres jóvenes formamos parte de la población económicamente activa. Concretamente, en el Estado de México, según el Consejo Estatal de Población de la Secretaría General de Gobierno, derivado del Censo de Población y Vivienda 2020, reveló que el 70.44 por ciento de la juventud mexiquense es económicamente activa. No obstante a lo anterior, aún queda mucho por hacer, ya que falta trabajar en diversos retos que derivaron de la pandemia, así como los que ya habían en torno al desarrollo de los jóvenes. Por lo que es importante incluirnos en el diseño de políticas públicas, así como lo refiere la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud. Es momento de dejar de hacer políticas que atiendan a la población joven. Si no, es momento de comenzar a realizar acciones con y para nosotros. En el Grupo Parlamentario del PRI, bajo el liderazgo de nuestro coordinador, el diputado Elías Rescala, sabemos la importancia y lo necesario que es fomentar la participación de las y los jóvenes en los procesos de elaboración, discusión y aplicación de las políticas públicas que nos repercuten directamente. Por eso, estamos a favor en la plena participación de este grupo de todos los procesos políticos y sus aspiraciones y límites vinculados a la promoción de su pleno desarrollo. Por ello, hoy presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso M y el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 26 de la Ley de la Juventud del Estado de México, con lo que se busca aumentar el número de representantes de jóvenes de la sociedad civil en el Consejo Estatal de la Juventud, pasarlo a cinco, que son 18 vocales los que los conforman, con el fin de otorgar espacios en los que se puedan ser escuchadas y consideradas sus opiniones, así como que impacten en las políticas públicas que emanen de esta materia. Finalmente, le solicito a la diputada presidenta que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. Gracias, diputada Gretchen.